Mamá, ¿te puedo cantar un pedacito de esta canción que me gusta mucho, por favor? ¿Te puedo cantar un pedacito de esta canción que me gusta mucho, por favor? Cántame lo que quieras, papá. Por favor, la misma canción, la misma canción. Pero en inglés, por favor. Cada mañana se lo oye la cara despertar Cada palabra que le pronuncié hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar, señor, era feliz Vamos al cuero Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegué a subir Me va a extrañar Y sentirá Nadie no será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar